Música Un cielo más hermoso que te invito contigo Dos detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No compiendo y me alejo, no sé nada decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir sobre todas las casas Siente lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin algo de decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa No te quiero morir sobre todas las casas Y es momento de disfrutar lo que